Para trabajar en tres dimensiones con Processing debemos añadir o bien el argumento P3D a la línea Size o bien el argumento OpenGL. Lo que cambia en este caso es que utiliza el renderizador propio de Processing o el renderizador de OpenGL. Si queremos utilizar el OpenGL debemos incluir la librería de OpenGL. Pero en nuestro caso vamos a utilizar el P3D. Bien, el trabajo en tres dimensiones utiliza la misma forma de trabajar que utiliza OpenGL y es que lo que hacemos cuando hacemos una traslación, por ejemplo, y dibujamos una caja. Lo que hace es trasladar el eje de coordenadas, es decir, el eje de coordenadas lo mueve al punto 100.00 y allá crea la caja. Así que si volvemos a repetir la misma instrucción, volvemos a trasladar 100 y volvemos a hacer otra caja, la siguiente caja estará a 200 respecto al punto original, porque hemos trasladado 100 el eje de coordenadas, hemos hecho una caja en el 0.00 y hemos vuelto a trasladar 100 el eje de coordenadas y hemos vuelto a hacer otra caja. Si lo que queremos es que esta otra caja esté respecto al eje de coordenadas original, lo que hemos de hacer es utilizar la instrucción PushMatrix y PopMatrix para indicar que los elementos son independientes, no dependen unos de otros. Con lo cual, lo que haremos será resetear el eje de coordenadas y volverlo a poner en el 0.00 cada vez que dibujamos una caja. Como podéis ver, las dos cajas están una encima de otra. Así que la forma de trabajar cuando utilizamos el modo 3D es la siguiente. Hacemos un PushMatrix, realizamos todas las modificaciones teniendo en cuenta que la modificación modifica el eje de coordenadas, no modifica lo que es el objeto y al acabar volvemos a hacer un PopMatrix para dejar el eje de coordenadas tal y como estaba al principio y hacer que el siguiente objeto se dibuja a partir de la posición 0. Vamos en este caso a dibujar una caja y una esfera, que son las dos primitivas básicas que nos provee el P3D. y la esfera en este caso le vamos a hacer una traslación y vamos a crear la esfera. A la hora de realizar rotaciones hemos de tener en cuenta algunas cosas. La primera es que la rotación se puede hacer independientemente en cada uno de los ejes. La segunda cosa es que los ángulos se han de escribir en radianes, así que lo que podemos hacer es utilizar la función radians para pedirle que nos convierta los grados a radianes. Y la otra cosa importante es tener en cuenta el orden de las instrucciones. En este caso hemos rotado el eje de coordenadas 45 grados, hemos trasladado y allá lo que hemos hecho es dibujar una caja, que no es lo mismo que si rotamos 45 grados después de haber trasladado. Fijaos que aquí lo que ha hecho es rotar la caja sobre sí misma en una traslación de 100 puntos, es decir, ha movido el eje 100, una vez que el eje estaba aquí lo ha rotado 45 grados en Y y entonces ha creado la caja, por eso vemos la caja rotada.